¿Qué tal amigos? Bienvenidos a EdReviewSign, el día de hoy pues vamos a hablar de este press kit de Campeche llamado así, Ultra Tumba, este es el volumen 2, no tengo la suerte de conocer el volumen 1, pero bueno, lo que yo les puedo decir de este Ultra Tumba, de este press kit volumen 2, es que es un trabajo profesional, es un trabajo de maquila, un trabajo en el que se manda a hacer un tiraje, porque es offset, no son copias caseras que voy a hacer estas imprentas digitales rápidas, yo lo llegué a hacer, pero esto no es así, aquí no puedes mandar a hacer poquitas, tienes que hacer un tiraje y de ahí viene lo que les quiero comentar a continuación, que es acerca de la seguridad que tú tienes al hacer esto, porque sabes que estás arriesgando una cierta cantidad de dinero, esto aparte de ser un trabajo de recopilación bastante complejo, bastante complicado, ponerte en contacto con muchas bandas, yo lo llegué a hacer, pero solamente fue un disco acá en Morelos, y este pues aparte de eso, pues es dinero, pues esto solamente lo va a hacer una persona que esté 100% segura de lo que está haciendo, que conozca las bandas, que las bandas lo conozcan a él, y por supuesto que confíen, confíen en tu trabajo, la persona que está detrás de todo este interesante recopilación de este press kit, se llama Uriel Bolón, algunos lo han de conocer, algunos no, pero bueno, de esto se trata este vídeo, bueno, es una persona que todos quisiéramos tener en nuestras escenas, aquí en Morelos tenemos uno, más tarde voy a hacer un vídeo acerca del trabajo que se hizo acá, por supuesto no soy yo, y bueno, pues este tipo de personas son las personas que todos quisiéramos tener, como comentaba hace un momento en nuestras escenas, porque son personas que no solamente tienen ideas, no solamente dicen que van a hacer las cosas, sino que actúan, aparte de decir, yo lo voy a hacer, aparte de eso, pues van y lo hacen, lo aterrizan, y pues hay mucha gente que dice, yo sé mucho de metal, yo soy el mejor, yo soy el que sabe todo aquí, el que mueve los hilos, pero realmente este tipo de trabajos son los que definitivamente, pues callan bocas. El disco tiene una duración total de una hora, dos minutos, dos segundos, y en orden de aparición, presenta las siguientes bandas. track 1 cabal, con el tema Ejunail, banda de group metal procedente de Campeche track 2 bajo cero, con el tema Cenizas, banda que define a su género como rock metal alternativo track 3 soules, con el tema Before the Silence, agrupación de metal melódico formada en el 95 track 4 There will be blood, tema Almas perdidas, banda en la vena del death metal, la psique humana y las canciones en español track 5 Cat Scratch, tema Teenage Dirt, banda de hard rock, heavy glam metal, nacida en la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche track 6 Alpha Phoenix, tema Gravedad, banda de rock metal alternativo, formada recientemente en el 2017 en el track 7 aparece Maloic, con el tema Un Demonio Mas, banda que practica el group metal En el octavo track, aparece Atlas, con el tema En Ti Mismo, agrupación fuertemente influenciada por el heavy metal Riddle aparece en el noveno track, con el tema To Lose Is To Win, esta banda de rock progresivo contiene un material titulado Identity, lanzado en el 2019 en el track número 10 aparece Cronomancer, con el tema Obsidian Edge, banda de death metal con influencias Trash Black, Heavy Clásico y Doom track 11 Cepelio, que presenta el tema Hemorragia Cerebral, esta es una agrupación de Slimming Brutal Death Metal originaria de la ciudad de Hopelchen, Campeche los tracks 13 y 14, pertenecen a Horda Caníbal, quienes presentan los temas Horda Caníbal y Zombificación tanto por su género Goregrind, como por su ejecución, esta banda presenta literalmente los tracks más brutales de este preskit finalmente y con el track número 15, se presenta Legion of Bad Omen, con el tema Dead Will Come, se trata de una banda que practica el blues, el rock y el metal las páginas de este preskit llevan impreso el sistema de numeración maya, a su vez se pueden ver impresas algunas compañías como Iron Blood Ended Corporation, Detonation Distro y Concreto Records Este material no está a la venta según yo entiendo, es únicamente para promotores, para medios de comunicación, por supuesto dentro del medio pero bueno, Uriel Bolón tuvo la buena idea de subirlo a su canal, tú puedes ver un vídeo en donde él hace la presentación de este volumen 2 de la Ultratumba, pero también tuvo la mejor idea de poner todas las rolas, que son 15 bandas del estado de Campeche para que tú puedas ingresar al canal y escucharlas, entonces de esa manera pues él las da a conocer pues hace que no hay pretexto, no hay pretexto para que tú no puedas escuchar y por supuesto reconocer el trabajo que está haciendo este Uriel en este volumen 2, aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a los dos, a la presentación y por supuesto al audio, al audio para que conozcas a las bandas de metal de Campeche bien pues aquí termina este vídeo, este pequeño blog le llamaría yo y yo espero que ustedes puedan compartir este material si no es este vídeo compartan directamente del canal de Ultratumba, ahí está el canal de Uriel donde está este material para que se le reconozca su trabajo, porque yo como también medio de comunicación que ha intentado hacer esto, bueno lo hice hace 10 años, pues realmente si te reconoce en el trabajo eso es algo que nadie te lo va a quitar, pero pues también en cuanto a la parte económica pues tú no te recuperas entonces en ese sentido si los invitaría yo de favor a que apoyen a su escena luego nos quejamos de que no hay apoyo, pero cuando hay apoyo pues no lo apoyamos nosotros o sea no tiene mucho sentido decir no hay apoyo porque si lo hay bien pues aquí termina este vídeo, agradezco mucho que lo hayan visto y hasta la próxima